Me va a trape y si me va a esticar Aspiro, a que le bailo que mi cálpido Si me mueve me marcha el cual chico Y el paero que ni te cuesta el tiro Me va a esticar, aspiro A mi no me ajo que la cara y me ajo Si que se encarta me prestigo De volver a llegar reina pendillo No, 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 no